Yeah, yeah, yeah Todas están pendientes y están haciéndome la psiqui Todas están calientes pero se me hacen la piqui Todas quieren sexo, todas quieren alcohol Todas quieren un beso, todas quieren un call del papi De todas las mami antes de los 18 Haciendo que la mami chula Se revirtió el canto Mejor que se ponga el canto Con una nota más loca que la nota de Randy Ey, si se me pone mal así, sí, sí Yo me pongo más malo y no le voy a dar break Le pongo a rebotar ese Si chingar pa' mí es un tema contigo hago un mix La nena de papi, que eres todo de gratis Conmigo no te sale, mami, vos que estoy panty Quieres mi gasolino, que yo no soy daddy yankee Yeah, yeah, yeah Ahora todas quieren sexo Ahora todas las mami me piden besos Ahora todas las perritas quieren de mi hueso Soy animal de antes En la puerta, dinero en exceso Me enfoqué y me puse pa' eso Ahora mi nombre tiene más peso Sobrando chili, ya ni me regreso Yeah, yeah Me pongo a la que quiera y la que quiera Pues en la polo la tuya Tranquilo hermano, déjala que fluya Si la nena está dura, ¿por qué no está a tu altura? Como los sushi del pura se me ve Matando por alita no te ve Te molesta que este flaquito lo ame tu mujer Y lo mejor de todo es que yo ni sé quién es Pero me tira el DM Farto la baby, pero ahora hasta me sobran Mami ya estoy más tanta que alguna Hasta me atorban No sé ni qué me encuentran Tampoco me importa Yeah, yeah El feíto de la nena linda Como te hago calderón El chilenito haciendo plata con el reggaetón Yo me vacilo la vida porque es un vacilón La vida es un vacilón La vida es un vacilón Yo vacilo la vida Yeah Ahora todo que hay en sexo Ahora todas las mami Ahora todas las perritas Quieren en mi hueso Soy el mismo negante En la puerta y en el exceso Me enfoqué y me puse pa' eso Ahora mi nombre Tiene más peso Siempre ando chillin' Ya ni me estreso Yeah Vivo vacilando Porque la vida es solo una Yeah, yeah To'a mi voicin', to'a mi voicin' El papi, el papi Pa' to'a la mami Yeah, yeah T'a mo' chillin', baby Yeah, yeah Bienvenidos acá a Tercera Voz Bueno, mi primera aquí en la Tercera Así que, bueno, muchas gracias por la invitación Y eso, estamos para contar todas las novedades Todo lo que hay Oye, exactamente En poquitas horas más ya mañana Va a estar en la cumbre Cuéntame un poco ¿Cómo va a ser esta experiencia? ¿Cómo te has preparado y cómo va a ser un poco este espectáculo que vamos a ver mañana? Bueno, va a ser un show nuevo porque he venido presentando, he estado haciendo muchas presentaciones, integrando temas nuevos al show, haciendo nuevas performances y mañana va a haber otro cambio nuevo. Entonces, para todos los que han visto el show anteriormente, ahora van a tener algo nuevo otra vez. Toda la gente de Rancagua. Y bueno, una experiencia súper bonita porque es la primera vez que la cumbre integra artistas urbanos. Porque antes era la cumbre del rock, ahora es solo la cumbre. Así que eso, súper entretenido. Una experiencia nueva. Un desafío nuevo ahí en el fiste del TAL importante como la cumbre. Una experiencia para ti importante, pero como también dices, se abre esta cumbre a otros géneros. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Se abre también a la escena urbana que hoy día está muy potente acá en Chile? Claro, se abren las puertas a todo lo que está pasando con el género urbano aquí en Chile. Hay muchos exponentes que están haciendo ruido aquí y también fuera del país y eso se está viendo, se está notando. Y ahora también hay festivales. Los medios están apoyando mucho más a todo esto que está pasando y eso es súper bueno y bonito para nuestra industria acá en Chile que alguna vez se puede hacer algo así de grande y con mucha proyección internacional también. Exacto. Oye, Tommy, quiero llevarte un poco más atrás, pero muy poco más atrás, porque el año pasado fue cuando explotó uno de tus, bueno, tu primer éxito que fue Juca y Feridans. Con videoclip incluido, súper importante, agarró vuelo internacional incluso. Mucha gente llegó a tu video a través de Eric de Ciencio. Otras personas han llegado últimamente por aparecer en publicidad, en la televisión. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso que has vivido tan rápido, este ascenso tan importante? Bueno, ha sido algo súper drástico. Como tú dices, hace un año yo siento que, yo siento que hace menos, pero sí, como que hubiese sido hace, no sé, cinco meses, cuatro. Pero, claro, fue todo muy rápido, muy descendente. Piensa que la canción empezó a sonar fuera de Chile, o sea, en Venezuela, en Miami ya estaba sonando, en Colombia. Me llegaban videos cuando la canción ni siquiera tenía video. El video llegó al millón de reproducciones en Spotify cuando ni siquiera tenía video. Y fue la primera canción urbana, así de reggaetón chileno, que entra en las playlists de Spotify virales, que llega a estos números, o sea, que llega al millón. Era como raro hace un año atrás y ahora todos los exponentes ya tenemos un millón y más. Trevkila, bueno, también había hecho esa cifra, pero con lo que es trap, pero con reggaetón chileno no había. Pero ya lo urbano se estaba moviendo. Estaba Trevkila, estaba yo, Pablo Chile, Polima West Coast, Gianluca. Estaban todos ya haciendo ruido. Y nada, todo esto fue como súper rápido, súper drástico. Tal como dices tú, Eric de CNCO. O sea, a todos los chicos de CNCO les encantaba la canción, empezaron a escribirnos por Instagram. Otros artistas también me escribieron de Jowell de Jowell y Randy, Danny Ocean, Justin Quiles. Entonces, como que empecé también a meterme un poco en el medio internacional. O sea, de todo esto es algo que nosotros estamos súper alejados en el fin del mundo acá en Chile. Que no tenemos ese contacto de que cuando tú vives en Miami o vives en Puerto Rico, en Colombia, vas a cualquier estudio o cualquier tienda y te puedes encontrar con algún artista de ellos. Claro, mucho más cercano. Claro, o sea, hace flujo. Está todo pasando ahí. En Chile no pasa eso. Y gracias a esta canción y las redes sociales que se me abrieron esas puertas. Oye, Tommy, estamos viendo ahí parte de lo que es el videoclip de esta canción. Donde está protagonizado por Paloma Mami. Así es. Estás tú y ella. Y bueno, quiero saber cómo se dio ese lazo con ella. Porque esto fue antes de que ella explotara con su primera canción que es Not Stated. Entonces, ¿cómo se dio ese lazo con ella en ese momento? Bueno, con Paloma éramos amigos en un principio. Eso fue al principio cuando justo ella estaba sonando la canción. Eso fue el 2018. Nos conocimos por Instagram también. Una vez ella me escribió, empezamos a hablar, nos hicimos bien amigos. Y a ella le gustaba harto la canción. Y cuando ya llegó el momento de hacer el videoclip. Como que pensé en ella, Altiro y también su hermana, la Sophie. Que las dos tenían como un look particular que no es tan común aquí en Chile. Como un flow medio Kardashian, no sé, algo. Un look diferente. Que Altiro pensé en ella. Le propuse la idea de participar en el video. Y Altiro dijo que sí, sin ningún problema. Pero fue todo como una relación más de amistad. Como todo fluyó así. Y después de ese video ella conoció a mi productor, a Les. De Rimas de Halcón. Y empezó a trabajar su música. Y hizo Not Steading. Ahí hicimos la canción, nosotros tres. Les, ella y yo, escribimos Not Steading. Ellos la crearon. La composición tuvo Les. Y fue como, de ahí como que creció todo el fenómeno Paloma Mami. Exacto. Y uno también, bueno, está esperando. Mucha gente lo dice en redes sociales también. Esperando a lo mejor un dueto entre ustedes dos. ¿Alguna vez será? Sí, sí, siempre lo vi. Bueno, en realidad con todos los artistas de Chile. O sea, siempre piden colaboraciones. Me quieren ver junto a Dres. Me quieren ver junto a C.A.S. Junto a Ian Luca, Pablo Chide. Entonces, bueno, ya pronto se viene eso. Hay muchos temas grabados con muchos artistas de ellos. Y ya lo van a ver pronto. ¿Con Paloma entonces hay una posibilidad abierta y probable? Con Paloma todavía no hemos hecho nada juntos aún. Esperamos que algo se pueda hacer con todos los artistas. Yo quiero trabajar con todos, con Princesa Alba, con Denny Rosenthal, con Cami. Hay muchos artistas buenos con los que tengo muchas ganas de trabajar. Y hasta el momento no he hecho nada con prácticamente ninguno. Solo Jordán Ignacio de Chile y los Power, Power Peralta. ¿Acá en Chile? En Chile. Porque en extranjero también has hecho varias colaboraciones con Mad Hunter. Así es, así es. Pero tengo muchas ganas de colaborar con todos los urbanos de aquí de Chile. Oye, ya vamos a seguir hablando sobre eso. Ver ahí con quiénes te gustaría seguir colaborando. Quizá con qué otros artistas internacionales. Pero, ¿podemos cantar algo más? Sí, de todas maneras, vamos. Démosle, démosle. ¡Suscríbete! 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 en ti como el tema de no encasillarte en el fondo, que también viene mucho con tu generación de artistas más nuevos. Claro, claro, no encasillarse, bueno obviamente yo tengo una línea que es el reggaetón, crecí escuchando reggaetón, es el género que me gusta, el género que me mueve, pero como te digo no hay por qué encasillarse, al final la música es música y uno puede hacer lo que quiera transmitirnos. Oye Tommy, pero ¿cómo enfrentas tú por ejemplo las críticas que se le hacen al género en particular, de pronto las letras, cómo se aborda el tema de la mujer, el tema del género o la violencia, no sé, ¿cómo lo abordas tú en general esas críticas? La verdad soy súper respetuoso con las opiniones de todos, cada quien puede opinar lo que quiera, si considera que las letras son un poco fuertes, muy explícitas o no lo son, ya queda criterio cada uno, cada quien maneja su lenguaje y tiene sus límites de qué cosas, qué temas aborda en público y cuáles no. Como un ejemplo, no sé, hay mucha gente que habla de algo, no tengo en este momento algo en tema específico, pero la gente que habla sobre un tema y que, o acá por ejemplo, es feo, no sé, que un hombre pueda tener varias esposas, por ejemplo. Y en otras culturas, sí hay, un hombre puede tener muchas mujeres y es legal y es bien mirado, como en la cultura del Medio Oriente. Entonces, es como, va también en la percepción que uno tenga o el punto de vista cultural, o sea, a lo que hoy quizás no se entendió muy bien la idea, pero es algo muy amplio, es algo que yo puedo considerarlo bien dentro de mi lenguaje y hay otra persona que le choca lo que yo estoy diciendo. Y las dos posturas están totalmente en lo correcto. Entonces, eso. Y a la hora de crear tus propias letras o de tus procesos creativos y apelarmando tus canciones, ¿cómo lo haces? No sé si hay un tema o temáticas en especial o te gustaría quizás abordar otras. Claro, sí. Lo que pasa es que, mira, yo en este momento tengo muy poca música personal, o sea, muy poca música de mis canciones, las que yo escribo, las que estoy solo, no colaboraciones me refiero. Tengo muy poca música pública. Ahora ya pronto voy a lanzar un EP en el cual ya van a poder escuchar otro tipo de letras mías, otro tipo de ritmos míos, los que van a poder conocer un poco más de lo que es como una variedad de lo que es Tommy Boysen, que no habla solo de sexo o de cosas explícitas, sino que tiene un montón de temáticas para abordar. ¿Y tú dices que va a sacar pronto este EP que va a incluir canciones que ya hemos escuchado, pero también algunas nuevas más que estás preparando? Así es. Sí, hay mucha música nueva, mucha música nueva, porque eso es lo que tengo ganas, de mostrar más música y que la gente pueda también elegir y tener un abanico de opciones, de decir, ah, esto sí me gusta de Tommy, esto no. Y eso, pero hasta el momento tengo tres sencillos arriba, que es Contra la Pared, el Papi y Juca. Y paramos de contar y todos los otros son colaboraciones, lo que te dije junto a Peralta, Matt Hunter, Jordan Ignacio, Gondiano, Cauti, Yori, Michael de la Calle, son dos colaboraciones, si te das cuenta. Entonces, música solo mía, ya pronto la van a poder escuchar y van a poder conocer más también. Oye, ¿y colaboraciones internacionales prontas que tengas preparadas o algo que nos vaya a sorprender? No sé si te puede adelantar algo. Bueno, yo creo más que nada lo que han visto en redes sociales, porque nos gusta mucho adelantar y como quemar la sorpresa antes de tiempo, pero lo que han visto en redes sociales, algo con Justin Kiles, quizás con Piso 21, con Mozart La Para, hay cosas que se están conversando para hacer lo posible. Oye, vamos a estar entonces expectantes de esas nuevas colaboraciones y finalmente esto se da también porque toda esta industria musical hoy día también está muy abierta, todo es inmediato, entonces puedes llegar inmediatamente a ciertos artistas que te escuchan lo que te ha pasado. Claro, Ciencio por ejemplo, con Ciencio también tuvimos conversaciones para poder hacer algo y eso se dio a través de las redes sociales y toda esta rapidez, como en la época de la inmediatez, de que todo está aquí y ahora. Entonces eso, esperemos que también pueda, así como fue con Ciencio y con todos estos otros artistas, pueda seguir creciendo y quizás llegar hasta, no sé, no sé, cualquier otro artista. ¿Cuál sería ahí el más top en tu lista? Como de lo urbano, de lo urbano, así como latino, Daddy Yankee, Daddy Yankee. Y de lo anglo, Drake, como en el rap anglo, Drake, pero también me gustaría mucho Polanka, imagínate algo con Polanka. Ah, sí, así de extremo. Sí, sí, algo con Coldplay, no sé, hay muchas cosas que me gustaría hacer con muchos artistas. Oye, bueno, recordemos que vas a estar mañana en la cumbre, allá en Rancagua, presentándote en este festival súper masivo y día mucho más inclusivo de otros géneros. ¿Es tu sueño quizá o tu aspiración llegar, por ejemplo, al Festival de Viño? Sí, me encantaría, me encantaría. Es un escenario súper importante en Chile y casi en toda Latinoamérica, si es que no, en el mundo. Y para los artistas latinos yo creo que es un escenario que sí o sí tienen que pasar por ahí para consolidarse. Yo la verdad como que no tenía mucha, o sea, siento que tengo muy poco repertorio, muy pocas canciones, aún como para ir a un festival de viña, todavía siento que no tengo la fuerza para llegar como un artista de peso al festival y por eso como que no, decía, no, quizás no, aunque me llamen no iría a este año. ¿No te han llamado? Estamos, han habido como acercamientos, la verdad. ¿Acercamientos? Sí, y esa percepción cambió después de lo de La Pampilla, porque yo no, o sea, después de lo de La Pampilla fue algo súper como histórico, porque imagínate eran 200.000 personas, yo nunca había estado en un escenario tan grande, como uno de los artistas principales de la noche, junto a Zion y Lennox y Jenny Rosenthal, toda la gente cubrió todas las canciones, bailó todas las canciones, me felicitaron por el show, por la performance en vivo, o sea, hubo un muy buen recibimiento, que eso hizo que cambie de percepción también quizás en estar en el festival de viña, porque antes de La Pampilla, como te digo, no pensaba que no, decía que no, todavía no, no es el momento, pero después de La Pampilla yo dije, tal vez sí. O sea que ahí hay una posibilidad abierta de que te podamos ver en esta edición. O sea, para mí, la posibilidad abierta es que yo sienta que sí puedo ir. Ya, pero tú ahora ya dijiste que sí, que podía ser. Sí, entonces ahora sí se abre la posibilidad. Ya, perfecto, esperemos ahí que se llegue a concretar y bueno, y mañana verte en el escenario de La Cumbre. Muchas gracias Tommy por venir acá a Tercera Voz, pero antes de despedirnos, ojalá escuchar algo más. Sí, obvio, nos despedimos con Juca. Ya, pues perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en Tercera Voz y nos despedimos acá de Tommy Boisten. Muchas gracias, muchas gracias. Veo tu mirada entre el humor, yeah, se siente bien si fumamos los dos, yeah, tú y yo somos uno, yeah, no mezclamos agua y alcohol, yeah. Con los cinco sentidos bien puestos, sin emborracharnos, hacemos lo nuestro. Chisado de buscarte en sustancia, contigo me olvido del resto, yeah. Tabaco me mata la juca, un vaso de cherry anda la roca La única droga que me aloca es tenerte encima, me besarte a la boca Qué sensación más pura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Con tabaco en la boca, cherry anda la roca Se siente bien, se siente bien Acabo de comprar tabaco, el sabor y sopa que fumemos Michelin pa' que lo bajemos, no le digan a nadie que estaremos Toda la noche haciendo el amor hasta que nos cansemos En el Pispi sonando mis canciones, mis sensaciones Tommy ya me dijo que te gusta como Tommy te lo pone a capela Te lo condones, carajo de Cobra, mami a todas horas Y aquí no hay problema, así que dame y te enamoras Que yo quiero que seas mi polola Mira que irónica la vida que no me daba ni volar Qué sensación más pura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Contaba con tabaco en la boca, serían a la roca Se siente bien, se siente bien Ella fuma y bebe solo cuando está conmigo Cuando está conmigo, yeah Cuando está conmigo, yeah Con los cinco sentidos bien puestos Ya no hacemos lo nuestro Sin necesidad de abusar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco en la meta en la juca Mi cherry anda en la roca La única droga que me aloca Ya no está encima de mi gente ante la boca, yeah Qué sensación más pura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Con tabaco en la boca, serían a la roca Se siente bien, se siente bien Yeah, yeah Yeah, yeah Disto mi voice, yeah Yeah, yeah En la tercera voz Yeah, yeah La verdad era mafia en la música Young Mafia Estamos chillin', baby Yeah, yeah No, no No, no